Trágico accidente en Bulgaria. Al menos 46 personas, en su mayoría macedonios, murieron calcinadas en la madrugada cuando el autobús en el que viajaban se incendió y muchos quedaron atrapados dentro del vehículo. El accidente más mortífero ocurrido en Europa en los últimos 10 años. Sobre las 2 de la mañana hora local, en una autopista cercana al municipio de Bosnek, a unos 40 kilómetros del sur de Sofía, la capital de Bulgaria, un autobús que realizaba el trayecto de vuelta a Skopje, la capital de Macedonia del Norte, tras haber pasado por Turquía, chocó contra una valla de protección colocada al borde de la carretera. El vehículo se incineró y tan solo siete personas que lograron romper una de las ventanas pudieron huir del fuego y salvar sus vidas. Las otras 46, 12 de ellas menores de edad, perecieron calcinadas dentro del autobús. Es una escena aterradora. Los detalles de la tragedia se aclararán en el transcurso de la investigación. Lo que hay ahí afuera es imposible de mirar. Imposible. La mayoría de las víctimas eran originarias de Macedonia del Norte, donde estaba matriculado el vehículo, según indicó el primer ministro de ese país, que viajó inmediatamente a Sofía para reunirse en el hospital con los siete supervivientes del siniestro. Sin embargo, la policía búlgara informó que la mayoría de las víctimas pertenecían a la minoría albanesa. Las autoridades tratarán de esclarecer las causas del accidente, que por ahora son desconocidas.